Bienvenidos a los 3 minutos informativos del Heraldo. La ministra de Comercio, Mara Claudia Lacutir, afirma que Colombia está preparada para afrontar la demanda de gas natural. El ministerio declaró que se vienen preparando desde hace 8 meses en compañía de abogados que han manejado controversias internacionales. Cor Magdalena confirma multa a Ana Belena por 914 millones de pesos debido a incumplimientos en el canal de acceso. Hemos tenido incumplimiento en los niveles de profundidad en lo que es la zona entre el mar y el puente Pumarejo en Barranquilla. Hemos identificado 6 puntos donde la profundidad no está cumpliendo con las especificaciones que debemos tener en el contrato. Atentado en corazón del poder británico deja 4 muertos y 20 heridos. El sospechoso atropelló con su coche a los peatones que cruzaban el puente de Westminster, matando a dos e hiriendo a 20 y se dirigió luego al recinto del Parlamento donde acuchilló a un policía antes de ser abatido. El técnico José Pekerman da su opinión frente al nuevo gramado del Metropolitano. Agradecido por el esfuerzo, estamos contentos de que haya sido así y los jugadores igual. Va a ser un elemento importante para que podamos hacer un buen juego el día de mañana. Según Cámara de Comercio, el juego de Colombia y Bolivia moverá unos 15.521 millones de pesos. Una cifra de los cuales el 55.6% corresponde a los gastos del sector de servicios y el 44.4% provendrán por la compra de boletería. Abren indagación contra escoltas del DAS y la policía por crimen de Bernardo Jaramillo. Las pesquisas son en contra de 8 exagentes del Departamento Administrativo de Seguridad DAS y 4 uniformados de la Policía Nacional, además de 2 conductores y un grupo de personas que la UP asignó para su seguridad. Aerocivil regula transporte de mascotas en cabina de pasajeros. La entidad contempla las siguientes normativas. El propietario debe presentar el carné o certificado de vacunación firmado por un veterinario. Los animales no deben ser menores a ocho semanas de edad, entre otras reglamentaciones. Contraloría revela presunto detrimento de 20.000 millones de pesos en entidades sujetas de control. Estos hallazgos son producto de unas 200 auditorías entre regulares, especiales y auditorías express realizadas por la Contraloría de Córdoba durante los últimos 15 meses, según lo indicó el Contralor Emilio Otero. Retos ambientales por cambio climático es el tema que hablarán expertos este viernes en Foros EH. El evento contará con la participación del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo. Laura González, la señorita Colombia que primero fue chica miércoles, volvió a ser la portada de la revista. A continuación recordemos un poco de esta experiencia. Estos fueron los 3 minutos informativos del Heraldo. Gracias. 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 Gracias.